Esta es la primera Yo soy la R Yo soy la R De Intocable Esta? Esta para Con mucho cariño Música Vámonos, listo Por la magia de unos ojos mayosos Por la ternura de unos labios rojos Yo me pierdo Y aunque a veces me ha pegado Lástima de un corazón Por el amor de una mujer Daría todo Porque ya más de una vez Lo compromete El privilegio de adorarlas Es un dulce vicio Y aunque me ha tocado el fondo Así solo por un amor de cariño Por el amor de una mujer Daría todo Vale la pena llorar Y volver a apostar Y volver a apostar A ganar Por el amor de una mujer Sería capaz Sería capaz de darlo todo Sin medida Podría perderme entre mis brazos Y agotar hasta mi vida Que me daría un placer Por el amor de una mujer 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 Salud Salud Y nos vemos Y aunque a veces me ha tocado Y aunque ha tocado el fondo Del abismo Por el amor de una mujer ¡German! 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 Y Eh ¡German! ¡German! Por el amor de una mujer Sería capaz de darlo todo sin medida Podría perderme entre sus brazos Y acostar hasta mi vida Que nos daría por el placer De amar a una mujer Por el amor de una mujer A ojos cerrados, aunque vayan a una mujer Podría perder hasta el orgullo Por el amor de una mujer Que nos daría por el placer De amar a una mujer Saludos para el queso El señor que tiene el queso en la mano